Acabamos de llegar al episodio 100 de Enfoque 11.11 y por eso vamos a celebrar aquí con el Oso Traba. Él es Alex. Él es Rugo. Y como dije, aquí está Oso con nosotros. Él es un emprendedor apasionado fundador de Cracks Podcast, programa de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad de las personas más sobresalientes de sus industrias. Ya con más de 20 millones de descargas y más de 260 episodios allá de live. Bueno, gracias por la invitación y bienvenidos aquí al estudio de Cracks. Gracias el examen, ¿no? Y yo cuando le dije antes de hacer el examen, le dije, oye, yo quiero ir a Stanford. Me contestó el brujo, me lo intentes, estás solito. Pero también me drogaron una semana antes del examen. ¿Con qué me drogaron? No te puedo decir, no sé. No sé si era Rita Lee, pero se suelta la ola de recortes. Y dije, bueno, si lo logro y me recortan, igual y me llevo un premio de consolación, ¿no? Un chequecín para regresar a México. Cuando suena mi teléfono, me paro y bailo. Y la gente empieza a creer que me está dando un breakdown nervioso. Está loco usted, güey. Sí. El evento de suerte y genialidad en mi vida es haberle puesto el nombre de Cracks. Tenía ocho nombres, diez nombres posibles. Y el último era Cracks. Y dije, este. Y se me acercó una niña, una mujer, y me dijo, Oso, tengo que agradecer. Y ahora cuando te empezaban a agradecer lo que hacías y decía, guau, es que padre, ¿no? Qué bonito que está. Pero gracias, porque gracias a tu podcast te he hecho mucha lana. Y dije, espérame un ratito. Sí. Porque yo no he hecho ni un peso. Entonces, ¿cómo tú le haces para hacer lana con mi podcast? Hice un Zoom a las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Les dije, este día a las cinco de la mañana va a haber un Zoom y voy a explicarles de qué se trata el producto que les voy a ofrecer. En ocho minutos había vendido cuarenta y un lugares de mil dólares. Órale. Y cerramos y llegué al cuarto de mi esposa a las seis de la mañana con una botella de champaña. Le dije, acabo de vender cuarenta y un mil dólares. A la torre. Un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Y necesitamos ponernos en situaciones en las que nos hagan ver lo miope que es nuestra perspectiva del mundo. Llegar a Shark Tank México. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué significa? Hablando de Cracks Podcast, si hay algo, por ejemplo, algún patrón que tú veas en toda esta gente increíble, que en estos cracks, ¿qué patrón dirías que tiene que tener una...? Bueno, ahora te quisiera preguntar, Oso, ¿qué es lo que quiere Oso Traba de la vida?